¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de República Vetera. Hoy un video un poquito diferente y vamos a hacer una pierna de cerdo. Esta va a ser una navidad un poco diferente, ya que el año nos ha hecho hacer eso. Normalmente nos juntamos para Nochevueles 31, varias familias, la familia de mi hermana, la familia de los tíos, la familia de la familia Kirik, y nos juntamos y hacemos una cena grande. Pero este año decidimos que ando cada quien en su casa, por el motivo de la pandemia, y aquí exagerando un poco, para mí, para mi nero y para los niños, vamos a hacer una pierna de cerdo. Y se me ocurrió que vamos a grabarlo para que vean cómo se hace. Lo primero que yo voy a usar son estos potes de azor. Esto lo hicimos aquí en casa, eso es ajo, cilantro, verdura, pimienta negra, pimienta volante, blanca, vinagre y jengibre, y un poquito de azúcar. La sal la pongo después. Entonces, ¿qué hago con esto? Primero me gusta ponerlo aquí. Y con ayuda de la cuchara, exprimirlo. Vamos a acercar este plato por acá. Por aquí. Y esto no lo vamos a botar, lo vamos a guardar. Pero lo mismo, vamos a hacer con este poco. Y por aquí. Bueno, está bien. Aquí seguimos pimientos. Hasta llenar el recipiente. Este asom huele muy bien. Aparte que tiene ya 4 o 5 ya de hecho. Y eso ayuda a que los sabores se complementen uno al otro. Vamos a un poco más. Como pueden ver, que salga todo. Sin hacer el reguero, no hacer el reguero. Recuerden que cada quien puede hacer sazón como lo quiera hacer. No tienen que hacer con lo mismo ingrediente que yo usé. Yo solamente usan vinagre, sal y orégano. Pero yo, si me hubiera gustado poner orégano, pero no le puse. Y al celdo le va muy bien orégano. Como ya, como pueden ver, aquí tenemos la parte sólida y la parte líquida. Aquí, aquí, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Y algo muy importante. Ponche. Pero para mí. Si quieres saber cómo se hace el ponche, déjalo en los comentarios. En este ponche lo hicimos hoy. Un ponche de origen puertorriqueño. Claro, tiene mucho alcohol. Un ponche de origen puertorriqueño. Se llama ponche coquito. Si le interesa en algo como se hace, se me avisa y se lo hago. Y entonces. Se limpio un poco de cuchara. Y vamos a agregar sal. Sal marina, señor. La misma sal de la artemia. no es esa, yo le echamos aquí, la sal de la artemia esa cantidad de sal vamos a echarle un poquito vamos y movemos para que se disuelva la sal vamos a poner la musiquita de fondo porque caramba, trato silencio y ahora que tenemos la protagonista de la noche tenemos la pierna lo primero que le vamos a hacer esta es la pierna del cerdo le vamos a hacer una cuadrícula continuamos yendole las rayas esa es la dirección está duro el cuero porque el cuchillo está bien filoso esta raya cuando la pierna esté se van a convertir en esas tiras que van a ser cuadritos más adelante se van a convertir en unos cuadritos de chicharrón bien crocantes vamos a moverlo un poco para que no pueda seguir trabajando pero esta es lo mínimo de krypton porque quiere la piel durísima no se preocupe que parece que se va a romper entonces no se va a pasar nada muy bien entonces ya están todos los cuadritos hechos y ahora viene la parte de la lipos lipos para quitar bueno también se pone verdad aquí tenemos el líquido del sazón la jeringa su aguja claro la aguja es de cocina la jeringa no lo va a poder la original se me rompió y como esta es el trabajo y rellenarlo como pavo de navidad bueno como sale de navidad rellenarlo por toda parte por todo sitio de la sazón ayuda a hacer la cuadrícula que entre cada cuadrito la aguja extra más fácil por todos los lados me tengo mucho sazón se me va a botar un poco no importa que se bote siempre se me va a botar un poco también tiene limón limón y aceite verde tiene el sazón también recuerden esa parte tiene limón y aceite verde si no podremos nosotros comer una pierna entera yo creo que va a quedar pierna para el 31 yo creo que sí yo creo que el 31 no va a haber que cocinar nada yo creo que el 31 no va a haber pierna todavía si no se va mañana porque mañana 25 que se calienta si no te van a ver este video tarde ya no va a tener tiempo para hacerlo por noche bueno bueno para el año que viene pero lo pueden hacer para el 31 para el año nuevo creenme que le va a gustar si no hacen como yo le digo que el truquito no este el truquito que viene después en el horno recuerden 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 esto así con la mano mano limpia obvio se lo vamos a juntar por todas las ranuras lo pueden ver por todas las ranuras lo pueden ver por todas las ranuras que lo hicimos le vamos a poner esto recuerden que hacerlo está inyectado con toda la parte líquida del sazón ahora estamos poniendo la parte sólida ahora estamos poniendo la parte sólida y ahora para que falte mejor que sobre entonces lo meto por aquí y estamos listos para el horno ahora vamos a llevar esto al horno señores el fuego mínimo lo que le de su horno lo más bajito yo en mi caso le voy a decir ahora mi estufa da 140-160 yo lo voy a poner en 190-170 lo voy a poner ahora ahora son cada vez de mi nero bueno son como las 9 de la noche lo voy a poner ahora y ya mañana eso de las 7-8 de la mañana la voy a quitar una cosa cuando ya la vayan a quitar la ponen al máximo por lo menos media hora para que el cuero quede bien crocante vamos a poner el horno hay un infiltrado aquí entonces vamos a el paciente va para el quirófano y vamos a poner 190-170 como le dije y señores esto es ya hasta mañana me gusta ponerlo de noche porque la niña no se no se me gusta pasar por aquí así no se me quema no se me quema con el horno me lo pongo de noche y ya mañana la temporada la pierna está lista y ya sería preparar ya se va a preparar ya se va a preparar la salada la lasaña la rola la vida y todo lo que se va a preparar mañana seguimos con la continuación de cómo va la pierna hay que ya ver sudando mucha grasa mucha grasa hay que se la sacando cuando yo me levante voy a poner una alarma para que me quede cada tres horas voy a revisar voy a sacar la grasa y voy a tratar de grabarlo voy a tratar porque mi nena va a estar romcando entonces yo no voy a poder despertarle las tres horas para ver más grave así que vamos a ver cómo lo hacemos entre tanto esto se queda aquí de mañana y mañana no muestro así que vamos a ver bien señores así va la pierna como pueden ver ha soltado ya bastante grasa como pueden ver aquí alrededor de la pierna la voy a ir sacando con la ayuda de un cucharón como pueden ver aquí esa es toda la grasa que he sacado hasta el momento no va a servir para nada eso lo botamos hay gente que prepara una salsa en olla pero nosotros la vamos a desechar bueno señores ya apague la pierna le saqué la grasa que ya vieron eso fue toda la grasa que botó y así quedó la pierna ahí quedó ya la tengo apagada enfriándose ahorita entrena uno los cueritos y ahorita van a ver cuando la pique por ahora la vamos a descansar ahí en el horno señores llegó la hora de la verdad el cuero el cuero mmmm el cuero es un puero cuero oiga 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 sube 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 qué tal está mortal muy buena señores está muy bueno está muy bueno bueno señores hasta aquí llegó este videíto poco usual para el canal así que queremos desearles feliz navidad felices fiestas y feliz año nuevo ojalá que el año que viene sea un poquito mejor que este así que salud salud amayita para la tabla y atrás no te ha ponido atención amaya amaya señores lo tenemos por el hijo con otro celular y esta tarde feliz navidad feliz navidad que el hijo no te ha ponido la prueba que el hijo lo tenemos feliz navidad y el hijo